Expresar mi satisfacción por la invitación que en el día de hoy se me ha hecho para participar en este acto importante de la Asociación Valenciana de Empresarios, a quienes voy a transmitir fundamentalmente dos cuestiones. La primera, más pronto que tarde se iniciará un proceso de recuperación económica en España con carácter general y particularmente en aquellos sectores que constituyen el motor de nuestra economía. El sector industrial y el sector turístico. En la mañana de hoy he podido ser testigo directo del enorme potencial que la economía valenciana tiene en general y particularmente en estos dos sectores. He visto en el Instituto de Biomecánica de la Universidad de Valencia cuáles son los procesos de innovación que se están llevando a cabo allí y cómo los están incorporando a empresas valencianas, también de otros lugares, generando valor y capacidad de vender mejor en el exterior, lo cual equivale a decir capacidad de competir mejor y por tanto de tener más competitividad. La recuperación llegará. Llegará porque tenemos un tejido productivo y empresarial fuerte, porque tenemos sectores fuertes, porque tenemos comunidades autónomas que tienen una gran tradición industrial como es el caso de Valencia.